Y un máster presenta cómo descargar películas, vídeos o música sin copyright para nuestros vídeos de YouTube. Y lo primero que tenemos que hacer amigos para poder descargar nuestra música o nuestra película o en dado caso cualquier vídeo de nuestro interés en la YouTube, paso seguido escogeremos nuestro interés y seleccionaremos, yo por ejemplo en este caso voy a seleccionar música instrumental nada más para poner un ejemplo de cómo pueden hacer esto. Bueno una vez que esté seleccionado vamos a la parte donde dice filtrar. En filtrar pulsamos donde dice creative commons. Esto significa o este tipo de licencias para que ustedes puedan usar estos vídeos sin ningún problema de copyright y que se los vayan a quitar. Bueno revisamos que sea cierto y ahí podemos ver que está la licencia que nos permite la reutilización de este tipo de vídeos. Como pueden ver pues ahí estamos escuchando un poquito de lo que yo voy a descargar en este momento. Vamos a la parte de arriba y antes del puntito escribimos SS y nos va a mandar a esta página. En esta página lo que sigue ya es pan comido. Así como fue todo el proceso. Esperamos a que cargue. Una vez que nos muestre esto le ponemos descargar. Nos abrió una ventana de publicidad no se preocupen. Miren ya nos abrió aquí y nos pregunta que dónde vamos a guardarlo. Yo lo mandé directamente al escritorio. Y pues vamos a checar que se haya grabado de manera correcta. Sí parece que todo bien. Y bueno amigos de YouTube ahí está. Este vídeo yo sé que es este muy sencillo. Yo cuando no sabía hacer esto me ayudó muchísimo. Espero que de igual forma les ayude a ustedes. Y pues nada si les gustó este vídeo muchísimas gracias por verlo. Y por nada del mundo se suscriban. Hasta luego.